... Un año más, la isla Balear acoge su prueba automovilística por excelencia. Las playas, las montañas, los bonitos y tranquilos pueblos de Mallorca se preparan para vivir con expectación una semana grande. Nadie quiere perder detalle y la isla se vuelca con este acontecimiento deportivo. Los semáforos se ponen en verde porque arranca la pujada al Puig Mayor. En las semanas previas a la competición se dieron multitud de actos para festejar este 40 aniversario. La isla se preparaba para vivir días muy intensos donde el automovilismo está en boca de todos. La llegada de los participantes venidos de fuera alimenta los ánimos de los aficionados. Varias presentaciones de los equipos participantes. Exposiciones de vehículos de competición y pista de escaléxtric en la plaza de Sawyer para el disfrute de los más pequeños. El pistoletazo de salida se daba con la presentación oficial de la prueba en las instalaciones de Suzuki Technicars de Palma con la presencia de las autoridades y del recordman Andrés Vilariño. También tuvo lugar un simbólico y emotivo intercambio de camisetas con el equipo de fútbol de primera división, el Real Club Deportivo Mallorca. La gran fiesta está a punto de empezar. El sábado llega el momento más esperado. Los pilotos se enfundan sus guantes para competir en el exigente trazado de la Serra de Tremontana, en el norte de la isla. Los aficionados preparan sus cámaras para no perder detalle y los motores ambientan la banda sonora de esta edición. Los protagonistas sacan las primeras impresiones. Ha sorprendido muchísimo la organización, que ha hecho un esfuerzo bárbaro. Ayer la puesta en escena de la presentación de los vehículos fue francamente preciosa. Hay que recordar que el puz mayor ha sido en sus tiempos valedera para el Campeonato de España y de Europa. Es una carrera que tiene un gran prestigio. Se presenta un fin de semana altamente competitivo. Tenemos este año muchos rivales que nos lo van a poner muy difícil. Intentaremos hacerlo lo mejor posible. Es el primer año que la hago y mucha afición. Increíble la afición que hay en las cunetas. Espectacular. La subida es espectacular y la bajada es muy emotiva. Vamos a escuchar rallies hace dos temporadas y va bastante bien. Ahora para salir en montaña y hacer un crono decente habría que cambiar la suspensión, reglajes, alturas y es mucho trabajo. Como hay esta modalidad de tramo cronómetro, es perfecto para probar y para disfrutar de la subida. Increíble llegar, ver la gente que ya el jueves está colocada en el tramo guardando sitio. Es una carrera especial, creo que tiene un ambiente especial. Al final juntáis a mogollón de gente. El público es estupendo. Creo que es muy respetuoso. Al final se hace una gran carrera. Y sobre todo la familia del motor en Mallorca. Que se entregan al 100% y la verdad es que da gusto venir aquí a correr. Sin duda, nosotros el tercer año que repetimos desde Asturias, la verdad que estamos maravillados. Cada año nos sorprende la organización con más gente, más público, mejor organización. Un referente. Bueno, yo creo más que nada por la repercusión que toma. Y los grandes favoritos, la gente de calidad inscrita y la cantidad, sobre todo. Y bueno, es la más esperada para todos durante la temporada. Hay curvas muy, muy rápidas que si sabes que son rápidas las pasas a fondo y si no levantas mucho el pie y ahí es donde se pierde el tiempo o donde se gana, depende. Muy bien, la verdad es muy ancho, es muy bonito y se puede correr mucho. Bueno, la más complicada quizás sea la última curva, que es muy, muy larga y es un poco difícil de trazar. Y bueno, pero bueno, intentaremos hacerlo lo mejor posible y a ver cómo sale. Un tramo bastante rápido que no habíamos hecho nunca y la verdad que me siento muy cómodo con el recorrido. Viene muy chulo, muy rápido y técnico. Y ahora que es más largo, mejor. Hemos cambiado amortiguación, reglajes. Y nada, conociendo el coche y esperando que la carrera salga bien. Amarramos un poquito el coche y ahora en la de carrera vamos a soltarlo un poquito a ver si va mejor por el sitio. Y bien, bien, la verdad que estamos ahí guardando un poquito. Estamos muy contentos, el coche va perfecto y vamos bajando los tiempos en cada manga. Y bueno, todo el conjunto hace que se cree un ambiente, una magia y el trazado, que es muy técnico, rápido y bonito, hace que sea una prueba muy mítica y distinguida de las Baleares. En esta ascensión también participaron vehículos clásicos de regularidad. ¡Suscríbete al canal! Este año se celebran 40 años donde la cita balear ha sido puntuable para el europeo y nacional de la especialidad y actualmente goza de un prestigio social y deportivo envidiable. El viernes en el puerto de Soyer se celebraron multitud de actividades y actuaciones que dieron un colorido especial para los espectadores y visitantes de Mallorca. La isla mallorquina goza de una excelente infraestructura hotelera y de ocio, lo que permite dar cabida a estos multitudinarios eventos en los que nadie se queda sin una fotografía soñada. Las olas del Mediterráneo acarician las monturas más espectaculares con la mirada encima de miles de curiosos que no quisieron perder detalle. Además de las verificaciones, se celebró el primer campeonato virtual presencial de este evento en el que participaron multitud de seguidores y jugadores habituales de los eSports. Este año la organización ha creado el tramo idéntico a la realidad para que los usuarios puedan jugar con su PC desde casa. Sí, la verdad que sí, muy contento con el resultado que he tenido hoy. Tengo que decir que sí, que muy logrado el tramo, muy contento. También los aficionados pueden jugar desde su smartphone e intentar batir el récord de la extensión, lo que supone una interacción total para ellos. Desde casa o a pie de cuneta, todo el mundo tiene el puig major en sus manos. La fiesta del viernes terminó con la actuación de los tradicionales Dimonis y Batucada, que acompañaban a los pilotos en los primeros metros del bonito paseo marítimo. La mañana del domingo amanece fría y un poquito húmeda. La hora de la verdad ha llegado para los pilotos. La última ascensión de entrenos da paso a las mangas oficiales de carrera. Nada puede fallar. El crono espera ansioso registrar las actuaciones de los participantes. En la modalidad de tramo cronometrado, con una gran participación, la lucha es incesante todo el fin de semana. Los equipos quieren demostrar su calidad en una prueba con tanto prestigio y nadie da una décima por peor. Las distintas clasificaciones fueron muy reñidas en todas las categorías. Este año, y como novedad, la prueba es retransmitida en directo por el canal FitWe, lo que permite que se pueda ver la carrera por el canal de TDT o a través de su app. Esta mejora técnica hace que muchos aficionados a pie de cuneta vean en directo el paso de los coches y completen su experiencia con las imágenes y comentarios de la retransmisión en su móvil. Sin duda, un éxito para todos. En la modalidad de velocidad, los primeros espadas están con las armas afiladas. La calidad de monturas es espectacular. Los pilotos baleares deben emplearse a fondo para intentar retener las primeras plazas de una clasificación Scratch que se vende muy cara. Bueno, ayer tuvimos un problemilla que hemos solucionado hasta mañana, pero bien, vamos bajando los tiempos y bien, ahora veremos a ver la de carrera. Vamos, el asfalto está ideal y un ambientazo espectacular, fantástico. Como siempre vamos de menos a más. De momento estoy muy contento con las sensaciones que estoy teniendo. La subida está yendo muy bien. Ayer los entrenos fueron francamente bien y esta mañana también. Y la verdad que nos estamos esforzando mucho, tanto el equipo como nosotros, y estamos poniendo muy bien a punto el coche para esta subida cronometrada. Y está todo increíble. Cuando bajamos en caravana, es increíble el túnel de gente que hay. Es espectacular. Es, no sé, yo te digo, me siento súper emocionado de poder estar aquí, ver que la gente te aplaude, que te agradece que estés allí corriendo y, por supuesto, agradecerle nosotros a ellos el poder disfrutar con ellos de esta prueba. La batalla es frenética hasta el último metro de los 5,5 kilómetros del recorrido. Estas son las clasificaciones. Me he tenido que tirar a muerte porque el motor no es el más potente, pero he buscado las trazadas perfectas y he ido a buscar la máxima velocidad de todo momento. Con estas imágenes cerramos un episodio mágico de la pujada al Puig Major, un evento que se celebra en un marco incomparable, en donde la belleza de los paisajes, la riqueza cultural y gastronómica de Mallorca y la bondad de sus gentes hacen que nadie se quiera perder esta competición automovilística. Disfrutando de todo lo vivido, la isla ya prepara con cariño la próxima edición en 2020. Gracias. 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 Gracias.